¿Ve? Bueno, ¿cómo ha ido la subida? Bien, la subida bien, a ver la bajada. ¿Cuándo has llegado aquí? ¿Cómo lo has visto desde aquí arriba? Pues la verdad es que impresiona muchísimo más que desde abajo. Mucho más que desde abajo. Muchísimo más, sí, sí. ¿Has subido, tuvo alguna atracción así alguna vez? No, 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 no. Bueno, he ido a parques acuáticos, pero tan alto como este. ¿Y esto ahora qué? Míratelo, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que vas a sentir? Lo veo... no lo sé. No lo sé, la verdad. Estoy un poco... con miedo, pero bueno. ¿Con miedo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. No, a ver qué tal. No, como chico, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Pero, igual, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo seran? Lo hacer a hacer, quizás. ¿Todo el recorrido? No levantar, si tienes una rechazada, ¿vale? Vale. Hay que quedado todavía más. Vale. Y quito, ¿ahora? ¿De aquí? ¿Ahora? ¿De aquí? ¿Vale? ¿De aquí a ver más, el cuerpo? Vale. ¿De aquí a ver más, el cuerpo? ¿Qué sientes ahora aquí? ¿Tú, nada? Estoy acojonada. Sí. ¡Gracias!